José Manuel Durao Barroso ha aterrizado en Birmania en su primera visita oficial al país asiático. El presidente de la Comisión Europea se ha reunido con el mandatario birmano Tein Sein para reforzar las relaciones bilaterales y para hablar sobre los recientes disturbios étnicos. Barroso llega al país asiático con 150 millones de euros bajo el brazo para implementar proyectos de ayuda al desarrollo. Después de visitar el Parlamento en la nueva capital Ney Pirao, el presidente de la Comisión Europea ha anunciado que la Unión incrementará sus lazos económicos con Birmania. Barroso también se ha reunido con la líder opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Una visita que se inscribe dentro de los viajes que varios mandatarios occidentales han hecho al país asiático desde que éste emprendiera una serie de reformas políticas el año pasado. Barroso no ha querido dejar escapar la ocasión de hablar de los disturbios étnicos que se han intensificado en los últimos días en el oeste del país. Unos enfrentamientos entre una comunidad budista y una minoría musulmana que han provocado 90 muertos y han mandado a unas 100.000 personas al exilio.